Es un momento muy importante después de más de 30 años de trabajo en el Parlamento para tener una legislación que establezca la despenalización del aborto en determinadas causales. Aquí no hemos estado hablando del aborto libre, como se intentó insinuar desde las bancadas de la oposición durante todo el debate en estos días. Acá lo que se hace es establecer la despenalización cuando la vida de la madre está en riesgo vital, cuando hay una inviabilidad fetal y cuando hay una violación. Hemos establecido esas tres causales que se han aprobado y eso es un gran triunfo del trabajo legislativo de la presidenta Bachelet que desde el primer día de su gobierno planteó este tema y lo ha perseguido con mucha fuerza en el Parlamento. Pero también es un gran triunfo de las mujeres chilenas en la organizada, sus movimientos, las mujeres feministas, las mujeres de las organizaciones sociales, toda una movilización de mujeres que durante todos estos años hemos venido luchando por construir derechos. Por eso creo que el día de ayer, o más bien hoy día de madrugada, es un momento histórico y yo creo que por lo que hemos recibido en los correos, en la prensa, hay una alegría muy grande en todas las mujeres del país.